Ochu, Virgen de la Caridad Tu mensajera de ternura, de cariño y de frescura Con tu alma limpia y pura, dueña de los corazones Tu flor es el mirasol y tu fruta el canistela Con tu dulzura y tu miel, único de los odichas Que viene llegando al cielo Tu mensajera de Olopi, va regando tu bondad Más perefus todos los días, más perefus todos los días Virgen de la Caridad Oye, si señor Ahora si Flores, pa' yema ya Que a los demás perefus Flores, pa' yema ya Que a los demás perefus Flores, pa' yema ya Que a los demás perefus Bendicenme todos los días, Virgen de la Caridad Flores, pa' yema ya Que a los demás perefus Eres la reina del juguá Y en el santo mi mamá Flores, pa' yema ya Que a los demás perefus Flores, pa' yema ya Las dos aguas me acompañan Y a los demás perefus Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus ¡Échale! Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus ¡Uuuu! Va a ser el punto los santos Que me vienen a ayudar Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus Tu flor es el girasol Virgen de la Caridad Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus La bendición mi madrina Que es hija de yema ya Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus ¡Yo! Ocún me va a coronar Y a los demás perefus La bendición no patará Y a los demás perefus Le pido permiso También a los demás perefus Más perefus Más perefus Más perefus Más perefus Elegua Y a los demás perefus Flores, pa' yema ya Y a los demás perefus Más 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 perefus